Buenas a todos Bienvenidos a otro episodio más de esta serie de Yoshi Island 10 Para aquellos que sí la sigan Que serán poco supongo, pero aún así Cada uno de ustedes cuenta Para mí, claro Y contarían más si dejan comentarios Obviamente, así sé que sí existen En fin, en los episodios anteriores Para los que no se hayan visto Para que se hayan encontrado esta serie así De que las encontró No sé, estaba buscando los huevos de Yoshi En YouTube y desapareció Yoshi Island En fin, en el episodio anterior Jugamos en el mundo 2 La segunda parte, los últimos 4 mundos Nos empezamos a ver el final final Que no recuerdo quién eran Pero era una especie de piranha Me dio problemas Sí, sí, la puente araña Que me dio algunos problemas Porque me quedé sin huevos Y no me di cuenta que las cosas se convertían O sea, no me acordaba que las cosas se convertían En unos dibujitos que te daban huevos Así que... Es que me confío por ello, pero... Vaya, el jefe... El jefe fue... Interesante Mucho más que a Alejo Estrejo O Alejo Estrejo, ¿no es como se llama? Que está acá Este mismo Queda mucho más sencillo Así que en este episodio Episodio... En el episodio 5 Nos enfrentaremos al tercer mundo El mundo 3 Desde el nivel 3-1 Hasta el nivel 3-4 Que es donde está la primera torre O primer castillo Así que, vamos a mirar Una vez A ver, veamos ¿Qué es esto? Río arriba Ok Ya rápidamente tenemos ahí a... Una... Cigüeña para cambiar También en el episodio anterior Descubrimos que Yoshi puede nadar Ah, ok Este hay que cuidarlo con Donkey Kong Hay que rotar Hay que sacar Donkey Kong Porque no parece de otra manera No es como... No, no No quiero a Peach Quiero a Donkey Kong Tienes que agarrar a Donkey Kong Tienes que agarrar a Peach Para acudir a Donkey Kong No 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 me preocuparé Mucho Pueden rodar No, no puedo tratar Anda Cuando un Donkey Kong De una sola pasada Rompes la porquería esa Mientras que con otros Bebes Tienes que Hacerlo uno por uno Tienes que uno Hasta que tenga Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por aquí arriba Parece que estarán avaliando O sea, cosas Pálicas Así que Evitaré Tener cuidado Bye No lo evitaré ¿Qué estaba diciendo? Evitaré tener cuidado Para el palo Tiene mucha felicidad Mejor dicho, tendré más cuidado, o intentaré tener más cuidado, porque realmente, como pueden ver, cuidado no es lo mío. Ahí hay que subir de alguna manera que desconozco, o también podríamos hacer esto, o qué botón lanzó. Recordemos que cuando único los huevos explotan, antes de, vamos, al faltar explotan. Así que el rango de impacto aumenta bastante. Claro que tiene ahí, bueno. Típico nivel de balanceo. No es un poquito o un poco, aquí no puede ser nada de punto. No me parece. Y sale. Ven aquí y ven, ven aquí. Realmente no importa, como ya dije en el episodio anterior también, los puntos de estrella, bueno, restamos que resiste el bebé antes de ser capturado por algún malvado. Bueno, está en la Bukukita, llorando. Esos puntos, eh, se regeneran siempre cuando estén arriba de la red. Siempre cuando estén debajo del 10. Si tienes un punto, se te va a regenerar hasta que tengas 10. Pero una vez que ya llegas a, a 15. No, pues, no, pues. Ah, se puede subir, me había olvidado. Sí, me había olvidado. No sé qué hizo. Ah, eso es un malo. ¡Anda! Son cosas malvadas. ¿Qué puede ser? Vale. Ah, vale. Otra trampa. Realmente no me preocupo porque... No voy a dejar pasar, supongo. Ya muchos sabrán que este juego es... Para conseguir todos los puntajes, bueno, todos los puntajes en la... Al final de nivel, tienes que explorar un poco. O sea, tienes que tener un nivel de exploración para conseguir las monedas. Las 20 monedas rojas. Las 20 monedas rojas. Las 5 flores. Estas son esas cosas. Pero aquí realmente... No, no me interesa mucho. Ya, ya se dan cuenta que... Aparte de que estoy jugando a lo raro tonto. Estoy jugando mal. Son dos cosas diferentes. Para que no se parecen con el raro tonto. No sé ni si hago. ¿Sí? Ah, claro. Por la fecha. Estoy viendo ustedes. A eso le tengo que lanzar huevos. Pero no sé cómo. No me acuerdo cómo. No puedo hacer que... Miren. O sea, no puedo lanzarlo y que haga una... Y que haga una... Una parábola en el aire para que entren ahí. Si los lanzo, se van a ir. Así que... No recuerdo cómo hacerlo. No me acuerdo. Me parece que te dan... Que te dan... Es como te jodos, ¿no? Ok, bueno. Ah, ponete a plana por. Me parece que te dan... Eh, puntos de estrella. Pero... Eh... No recuerdo bien cómo se hacía. La verdad. Es simplemente eso. Ya apareció antes. En el juego de Yoshiya. Para el Game Boy Advance. O para el Super NES. No recuerdo. Pero... No recuerdo cómo se hacía. O sea, sí los había visto en ese tiempo. Pero no recuerdo cómo se conseguía hacer eso. No sé. No recuerdo. Igual era... Agarrar a un enemigo. A ver si se me dejaba. No. No. Se lo traba. Aquí tenía que quedarme con... Doctor. Unступo. Diguero de preguntar. O también soy... Que ven también ha sido así. No tanto. Pena. Dijo. En final está preguntado por qué... Morí. Siempre lo di. A esa especie. Tanto en el Mario. Como en el... Como en el... En el Yoshi. Iba... Iba a decir que esta vez... era la primera vez que me mataban. Pero recuerdo que en el... En el... No me acuerdo si en el episodio anterior en cual episodio también recuerdo haber visto una batalla de que reiniciar este gran nivel intermedio, así que supongo que no es la primera vez que jugamos, ¿no? y bueno, lo que iba a decir, ahora que consigo un enemigo, porque no me parece ninguno nada, no sé si lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar no se para decir que a la puerta tampoco lo puedo agarrar y creo que no va a aparecer ningún enemigo, pero bueno, hay algunos enemigos, la mayoría, los que te puedes tragar que si apuntas hacia arriba, al momento de tenerlos en la boca y apretas el botón para el goberne y apretas el botón para la lengua, el goberne, claro, eso fue una vez antes, pero bueno entonces lo que hace Yoshi, no sé ni siquiera dónde está Yoshi por el intermedio de pantallas, que ya sabrán, están, las pantallas están unidas voy a hablar primero de esto, ya que ocurrió las pantallas, las dos pantallas están unidas pero hay una, hay una, hay un hay un espacio entre las dos pantallas que no se ve y que existe realmente la Por ejemplo estos, ahora se puede volar a tomar, apuntas hacia arriba y lo lanzas y ya se hace una especie de parábola que va a caer, hay diferencia de los huevos que no hacen la parábola, es que no puedo ver donde estoy, veo que esta arriba pero sabe que no esta ahi, y si me lanzo no va a aparecer, parece que voy a necesitar a donde son asi que te quites, déjame saltar, me voy a morir por culpa, ya sabia que, es que eso, no se si lo puedo quitar, lo iba a intentar quitar obviamente, pero estaba Mario ahi, si saltaba iba a perder al bebe, bla bla bla, así que bueno, te traigas a un enemigo, lo lanzas hacia la a un flor amare, la flor roja esa, a ver por aqui, no puedo por aqui, no se puede, entonces esta es esa moneda es la moneda roja, no, no se puede, ahi, no se puede ver, no se puede ver, no se puede caer porque no puedo verme, claro, si no se donde estoy, pues a ver como québa, dices que aqui ya no se como, si le puedo куда x2 de laятиza de agua, vale, te acuerda toda tuiels, tonto hacia arriba, adiós, y si que podría explotó muy, basta, también hay una explosión lo que yo quiero es estar en la pantalla de arriba para poder ver donde estoy creo que aquí no habría conocido porque si no no sabes donde estás ahora tengo que esperar a que aparezca la pantalla bueno, el punto de lo que estoy diciendo es que anda, claro si que había algo ahí arriba pero es que se queda la moneda ahí si alguien la quiere ya sabe dónde está el gran enemigo tal y como lo hice ahí anterior, lanzado hacia arriba va a bajar en un punto por la gravedad y va a caer en la flor y entonces de pronto va a lanzar cosas de puntos de estrellas, así que ahora lo recuerdo, es una pena pero bueno, así que vamos a recuerden chicos si quieren los 100 puntos de exploración 2 exploración aquí eh, semi exploración que realmente no se llama la gran cosa de exploración pero bueno pero como iba diciendo al principio como estaba tratando de decir es que por ahora no me interesa explorar no quiero explorar, mejor dicho entre menos el futuro es mejor para mí porque ahora son las 10 de la noche 11 de la noche y no tengo sueño en sí de hecho eso es justamente por por lo cual estoy grabando ahora no tengo sueño y porque ayer ayer seguramente ya me había ocurrido desde hace mucho tiempo tal vez alguien más también la curra y no soy yo el único caso, seguramente sí o sea, seguramente sí le ocurra alguien más no que sí sea el único caso de gente hay millones y resulta que ayer me despertó no me desperté no ayer estaba viendo una película no, como que no los puedo aplastar 3 mundos 3 mundos ya me dicen que no puedo aplastar a los Highlights aquí que tengo que grabar ayer ahora dame ahora dame a Rokiko que me voy a morir por la tontería y bueno, estaba viendo una película se llama Nishito por lo menos aquí en Latinoamérica se llama Nishito igual no se llama así en Europa y en inglés desconozco el nombre no recuerdo muy bien yo no soy de los que saben los nombres de los actores pero no sé ni quién son ni qué hacen aquí yo les dije a este vale le tienes que pagar con un robot me parece que hay que hacerlo girar no que se caiga si que se caiga pero haciéndolo girar en fin no, no debería activar eso debería esperarme a que avanzara más la tontería para saber que había pero bueno no estaba muy dejado por lo menos y bueno la película se llama Admitido no sé cómo se llama en español en inglés el nombre original pero va de un tío de un tipo que bueno no le di por el por la refracción de pero la verdad no sé ni para qué le doy si no hace nada si no hace nada eh va de un tipo que quiere entrar a la universidad y lo intenta y todo y tiene muchas opciones muchas opciones vaya muchas opciones muchas cambiaturas muchas muchas opciones muchas opciones muchas opciones muchas opciones universidades a las que podría entrar pero ninguno ninguno la acepta al tipo este no 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 tal vez porque es malo o tal vez porque es un casado no no se no se queda de todo claro tampoco puedo pulsar los del labo me parece que es que no bueno por arriba debe haber algo más o tal vez no pero punto ah claro 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 ellos van a ah o bueno por el anillo intermedio anda o no hay no me quedé me sabes que me quedo sin huevos justamente cuando tengo que vencer a cuando tengo que tragarme a la planta a ver deja de mover no se porque estoy tan malo jugando este juego no se se me hace raro el control que tiene igual y no tengo que agarrar a a a mario me gusta más mario porque es el original y aparte me deja correr y por eso me vamos a correr porque me muero porque por eso no corro por eso no corro porque siempre me mato y corro no 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 puede ser me hago aquí y bueno el punto es que no y bueno el punto es que no todavía no quiero hacer un huevo no bueno igual ya puedo ver que que hace esto ah vale ah prenden ven aquí sí 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 en serio no en serio si alguien me puede decirme por qué estoy tomado jugando este juego ya no puedo ni siquiera saltar no se ni para que ponen dos solo está faltando uno voy a agarrar a don y don para no volver a caerme con mario y por si acaso hay algún tipo de liana o porquería así y te vas a agarrar no nunca sabe aprieta acá pues tampoco no puedo ir por aquí tengo que ir con la liana y no me da muchas ganas hacer ah claro el pelicano ese en serio yo no le puedo dar o bajo eso no le doy se le puede dar se le puede dar y bueno como va diciendo seguramente antes de hablar de de lo del anillo intermedio estaba hablando de algún tema y ya no recuerdo que tema era así que supongo que si me acuerdo si lo recuerdo lo vuelve a tocar me voy a morir ah claro tal vez ahí está ahí está algo no sé ni como llegar ahí no creo que yo todavía no puedo competir mi pequeño pero bueno estoy seguro que había había un tema del cual estaba hablando me morí en serio me morí ahí y otra vez si me la me da el shy guy me voy a competir en algún tipo de me voy a competir en algún tipo de me voy a competir en algún tipo de a boda ah bueno ahora se doy eso pasa cuando le doy se conozca bien a cara Ahí debe haber algo también, no estoy pensando ahora, pero ya, la verdad es que ya, lo único que quiero es salir de ese mundo ya. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, seguramente había un tema del cual estaba hablando antes de ponerme a hablar de la película y después de hablar sobre cómo darle la posibilidad a la flor roja. Realmente da igual, pero bueno. Aún no sé cómo bajar de ahí. Es que no, no, es que estás ahí si no, si no sé nada cuando le doy. Supongo que aquí no puedo pisar a los, a los tillbugs, ¿no? Como, como el Mario, como el Mario de todos los días. Y bueno, como estaba diciendo, seguramente haría un tema del cual estaba hablando, pero no recuerdo cuál era el tema, así que directamente voy a dejar de hablar de eso. Digamos que nunca hubo tema. Y si hay un tema, y no me acuerdo de qué tema es, pues qué pena. Es que no puedo llegar hasta allí. Ah, la respuesta es por acá. No, no. No, no, no. No lo voy a dar. ¿Cómo le voy a dar si estoy aquí? Así que es imposible que le dé. Pero, se me olvidó que ya había apretado el botón Mi mente empezó a resonar tarde Yo ya había apretado el botón Así que el botón se salió No, no se salió, vaya El botón, ah, claro Ahí se entra en esa puerta y así llegó a la parte La puerta que se ha sacado allá atrás Y no está la floreza Llega como tubos, aquí no hay Vale, vale Si alguien se lo pregunta, ya saben cómo va Cómo llega a la santa Bueno Ok, puedo ¿Puedo pararme? Ok, sí le puedo dar Vale, esa es una línea Ahí están los torpeos Tengo que le dan al pez Vamos para ver qué pasa, seguramente nada Según yo le di con el Con el shy guy ese Vale, pues nada, así que Supongo que tampoco le dará nada Igual con un huevo así Y bueno, como estaba tratado de decir Porque siempre me voy por las nubes Termino hablando de otros temas Este Me da igual la mía Tengo unos senos de planta Ah, si es fuera Creí que no le quedan resistentes Que serían resistentes a la lengua Como un momento no llegué a pensar Pero parece que no En fin, como voy siempre por las ramas Ya, este tema De cuál estaba hablando Y que no lo puedo recordar Pues ya, ahí se va a quedar Si alguien tenía ganas de saber Qué estaba diciendo Pues que me lo diga Por comentarios Estabas hablando de esto Así que dime Qué estaba diciendo Y entonces lo repetiré Bueno, no lo repetiré Lo diré por un comentario Y luego lo repetiré Pero bueno, el punto es que ya no lo voy a hacer Ya, si me acuerdo lo diré No, pero seguramente no No os perden mucho de mí Por eso desde el anterior nivel No tengo idea de cómo se llamaba Eso se llama la isla de peligro Así que me da mal así Por lo menos no hay agua Por agua ¿Puedo saber si no estoy ahí? O sea, en este caso Ah, ahí Tiene un pez Y no le doy Por eso los jugadores no son más rápidos Igual por eso explotan más No hay pena Tiene sentido Las opciones son que van más rápido Todas las opciones han sido Detenidos o mal Y la verdad Claro, no vamos a calar todo Me quedo con Donkey Kong Porque Creo que no la fuelle a la mosquita No sé No sé si no sabe si abre el suelo o no Y que no Pues tiene que descubrirlo Pero justamente caigo hasta el Bilbala Justamente Bueno, Bilkanos O Coru Kanos No sé realmente cómo se llama Supongo que Bilkanos Así como Bilbala Pues un cañón B Pero tampoco lo puedo No, vale Tampoco lo puedo asegurar ¿Esto es un nivel extra? ¿O esto es el camino? Correcto ¿Uso un atajo? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde? Ok, para ¿También? Bueno, lo tengo con Donkey Kong ¿Cuál es que es el más? ¿Ul? ¿Viene entre 3 segundos? ¿O el ton? ¿Y está así? Ah, vale Eso sí lo puedo usar No me decía Que voy a regresar en el nivel Es lo último que quiero regresar No sé si no se está entendido Pero lo que quiero ya acabar No Niveles de agua no Bueno, vamos con el Zuma ¿La fama sigue es algo así? No hay idea Tienes que aprovear los peces Claro Aparecen abajo Pero cuando van a aparecer arriba Desaparece por unos segundos Porque hay un espacio Entre las dos pantallas Que no se ve Y no tengo idea De dónde están Mientras pasen Igual ya se movieron Siguen ahí No lo sé Así que no es bonito Al final Aguda será moneda roja Quiero creer Pero no descubrí el palo Sí Me da un poco Esta será la moneda roja Deja de girar Digo, se están metidas Ahí, vaya ¿Qué haces metidas ahí? Salta ahora Me cuesta mucho salir del agua No sé por qué Pero me cuesta Trancear Más de lo que debería Y bueno, ahora sí Voy a hablar de la película Que estaba tratando de hablar De hace unos minutos Y se me olvidó O mejor dicho Me fue de los temas Dejadarla Puedo repetirlo Antes de hablar de la película Puedo repetir Que no sé si eso fue Es el camino correcto O fue un camino atajo No tengo idea Son tantas novelas aquí Que ya no sé cuál es la buena Ya ni siquiera sé dónde estoy Para dónde estoy lleno Pero bueno Lo más rápido sabe para mí Me va a dar Me va a dar Ven aquí ¿Por qué subes? Quiero que te oscuren ¿Verdad? Bueno que nada Voy a matar a estos Para que no mueres Voy a matar a estos Con prácticas Con prácticas Ahora si quiero caer No aparecen las cámaras De caber ahí Pero si este Este es el nivel En el que estaba antes Pero ahora está oscuro Es clase de broma De esta Este es el mismo nivel Pero ahora está de noche Como que voy a matar a estos Ah claro Se activan antes Yo digo Va a activar Va a aparecer algo ahí ¿Tengo algo en la boca? ¿O se está en el aire? Ah Vale Tengo algo en la boca Cuando puse por atrás Pensé que no Pensé que igual Ir a una puerta falsa No sé Una puerta falsa Ah Me va a ir Peor que la ansiedad Seguramente A ver si Vamos a ver Este si parece Este si parece Ser un nivel de curación Más que nada Pero bueno La película Como iba diciendo No El pez No El pez Odio ese pez Siempre lo dije Dice que aparece en Mario Bros. 3 Que pasé Que mal te lo recuerdo Que lo dije hace poco No recuerdo No recuerdo cuando Pero hace poco lo dije Odio ese pez Desde que apareció en Mario Bros. 3 Como que es por aquí De ahí vengo Anda me puedo tragar los Bilbara Eso si Eso si me sorprende Ahí como llego Volando no es Ah es por ahí No pues Entonces no No da realmente nada Pero si por ahí no hay nada Solo hay toxina Pero Sube antes de que yo trague Por si hay una Por aquí no es ¿Verdad? Me da Bueno Entonces Bueno Necesitamos subir Quiero la cago No puedo subir En las películas Bueno Si la película Se me ha metido No se como se llama En inglés No me pregunten No lo voy a No siquiera Lo voy a Comenzar a ir visitando O no Pero Va de un tipo Que como dije antes Quiere entrar a una universidad Pero no tiene No se para donde está Entonces seguramente No se puede entrar a un barco Pero Vaya No lo aceptan En ninguna escuela No Ven a mí Ven a mí Si quieres vivir Ven a mí Yo no voy a ir 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 Este es la torre ¿Cierto? Claro ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es la torre? Me ha gustado Cuando no es la torre No me voy a ir Por si todos estos Estos enemigos Eran ¿Eran el jefe? ¿El septo jefe? ¿O el primero? No puedo pasar por ahí Ajá Y ahora recuerdo Que tengo un ataque especial Que consiste en hacer Un ataque Bueno, no sé Un ataque Una ataqueada Bueno, en español Aquí no le llaman Taqueada Le llaman embestida Una embestida ¿Se hizo para que Para que ya me pueda bajar? Ah, pero aquí no es Ah, bueno Por lo menos Que ahora sí Ya sé que Eso fue otro lado Es que se me recuerdo Ah, son cámaras No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Tengo que morir de una Solo morir de una Solo morir de una Tipa ¿Cómo puedo ser tan malo como esto? Anda Se dio una guía O algo así En fin Que la película Que la película va de eso Esa flor hay que agarrar el caparazón de algún koopa Porque aquí había tres Me parece o dos Lanzarlo por aquí Le pega Por todas las partes que están aquí Por todo aquí pasa Baja, baja, baja Y llega hasta la flor Y le da Así conseguí esa moneda Ya es esa flor Pues aquí en la que Pues aquí le interesa Así es como se consigue No es muy complicado Pero hay que lanzar La Hay que lanzar el caparazón Como se tiene que lanzar No a lo tonto O sea Fred Para que te rebote Y te le atí Eso ya es tonto No se rompió Algo se me ha imaginado Ahora No se por donde No tengo la parte De manera Pero creo que es por aquí Ops Bueno Ahora si veo el anillo Así que supongo que Mal no vamos Mal, mal No vamos Bien Perfecto Un momento No, no, no Que debo Es que creí que el móvil Había sonado O no Sentí una vibración Y dije Es el móvil Pero luego recuerde que no Porque el móvil no está en silencio ¿Dónde estoy? No No puede ser No es por donde Ya estoy perdido Ya estoy perdido No puede ser El regalto ocupa Si tiene caparazón Si no tiene caparazón Esto ya estoy perdido Después Ya está Ok Que ya es Dictiante O sea Ahí Me dejó Me dejó Por lo que Ya Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Era así Así que Puedo llevarse No 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 Pero entonces Supongo que En alguna parte del barco Estará Alguna puerta Que tengo que abrir con esta llave Que tengo aquí Que presiona Pues que no sé Vamos a ver Da igual Porque talmente por ahí No puedo pasar Pero bueno Si en algún momento Necesito pasar por ahí Seguramente será así En algún momento Me harán pasar por ahí Puede tenerlo Tengo como hacer Algo dice que aquí Hay algo Una vida Bueno Y ahora sí La película Como voy diciendo La película Va del Ya saben de que va Ya Ya Ah Se lo corta Ya saben de que va la película Ya Lo he dicho muchas veces Como para que no sepan Y El punto es que No saben que hacer Porque su papá Quiere que Entra a la universidad Para que sea alguien A mí eso me parece algo tonto No No creo que Por estudiar No sea O sea Voy a decir lo que me dice un maestro No digas que Y ahora como llego Si Te puedo parar No puedo 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 Tengo que conseguir La otra llave Para poder Pasar por ahí Bueno Como voy a decir No antes Como llego No tengo idea Aquí es donde entré Antes No tengo idea Me parece No sé No sé Si es como un laberinto Bueno Claro No había planeado De esa forma Claro No tenía Tampoco tiempo Solo Bajar Solo 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 Esos enemigos Pueden matar A estos enemigos Si Yo te espero Esperarle Con la lengua No Ya veo Que no hay nada Aquí 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 Lo tienen que darles cuando se caen, cuando ruedan, cuando solo pelas así no suena fatal. No voy a ir por ti, ven aquí, porque te mueles, que te calcule Camelie. Me dispararon algo, es que vi algo que tiraba hacia mi, pero no sabía que era, fue muy rápido, solo vi algo azul y dije algo vienes a mi, que fue un boom y algo así, y no. Ah, si los puedo pisar, antes no se pueden pisar, pero ahora si se puede pisar. Bueno, porque resulta que la vez anterior no lo pisé, realmente lo que le hice fue tocarlo, desde una parte donde la hitbox decía, no, aquí no lo estás pisando, lo estás tocando. Estás en su cabeza, pero no es cierto, no, no pasó eso. El, la cosa esa que está ahí para evitar que pasemos esto, porque quieren que, pues, si el fantasma, bueno, si el ladrón ese te roba las montes, te roba al bebé, que eso haya por ahí para que no puedas conseguir tan fácilmente. No puedo ni siquiera jugar la esquina. Ah, la opción es que no se puede, creo que todas tienen, ¿no? Todo rojo la esquina. Ah, vale, si le pegó, se volvió el tiempo. Entonces, ¿para qué le pegué antes? Ay, de niveles. Pero bueno, ya vamos a para abajo, ya tenemos la otra llave, ya tenemos la otra llave, ya solo tengo que llegar de nuevo hasta esa puerta, y enfrentarme al cierre. Ya aquí, ven, ven, ven. Un capa, un capa, un capa. 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 Un capa, un capa. Al sol así que realmente no puede saltar más. La película va a eso, ¿no? Su papá quiere que sea, que vaya a la universidad para hacer algo grande, porque si no vas a la universidad no es nada. Claro, claro que sí. Así que como dije, como estaba diciendo, voy a decir lo que le decía a un profesor mío hace tiempo, y es que no digas que quieres ir, que quieres estudiar para ser alguien, porque ya eres alguien. No hagas nada, tal vez, eso puede ser cierto, pero eres alguien. Puede ser un peleador, vale, está bien. Aún así, ya eres alguien, realmente. Seas quien seas, eso como agarro, ¿no? ¿Cómo agarro eso de ahí? No importa quién seas, ya eres alguien. Así que no digas que vas a estudiar para ser alguien, porque eso no es chato. ¿Nunca has oído lo de que una retirada al tiempo es una victoria? Pues nada. Pues ahora vas a saber por qué, te usaré como CEO para... No, no, no tiene sentido así, pero bueno. ¿Quién se retiró? Pero bueno. Igual es posible, pero yo antes, no sé. No sé. Y entonces, por la presión, por la presión que otorga su padre, que tiene que ser, que tiene que estudiar a fosas. Con nuevas cosas, pero de que tiene que estudiar. Qué mal que usaba a fosas. Se ve muy feo, este chip gigante. ¿Qué tengo que hacer? Disparar para intentar matar? ¿En la boca? Vamos a matar. ¿Qué tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a disparar a un jugo, a ver que pasa. Vamos a matar. ¿Qué? ¿Qué? Antes de pegar ya ven con un Shigar, no dicen nada. ¿Por qué tengo que hacer que se trague? O algo así, no sé. Pero me da miedo que me trague y me mate automáticamente. Como sea. Como sea. A ver, un rebote. Está igual, como pueden ver aquí. Bueno, lo que hay que hacer es eso. Que realmente hay que se trague el huevo. Así que ya tengo una idea de cómo hacerlo. Pues ahora que vi como qué pasa con el rebote. Ya. Era una idea de que... Claro. Lo importante es pegarle, ¿no? Lo importante es que le des. Está alta. Así que como iba diciendo. Para... Para poder... Entrar a una universidad. Lo que hace es... Falsificar una universidad. La crea. Se agarra una... Se agarra el nombre de una... De una escuela que ya... Por ejemplo. En la escuela de la película. Y aquí ya. Que es una de las que le dan más mejores, por así decirlo. Más. Mejores. Y eso. Más. Mejores. Y entonces... Ya te indique... Ahora entendí que como va a hacer eso es como va a saltar. O sea. No ahora. Ya he entendido antes. Pero... Mejores. En eso para... Para hacer el ataque. Pero entonces se agarra el nombre. Y le pone... Que es del sur. Se falsifica el documento. Lo... Lo escanea. Y le hace cambios para decir estar dentro. Y luego crea un sitio web con su amigo. Y prácticamente... Crean toda esa... Eh. Una tormenta de verano. El cielo después ese. Y empengan a caer gotas. Ah. Yo pensé que eran errores de... Yo pensé que eran errores de emulación. O sea. Yo vi ese rayo y dije. Ah. Error de emulación supongo. Que pasa. Y bueno. Ya acabamos el nivel. Aquí voy a dejar el... El episodio. No sé ni como se llama el jefe. No me interesa la verdad. Bueno, bueno. No me ponía el nombre. Así que... Voy a ver. Voy a ver como se llama. El vaco pirata. Ok. Y bueno. El punto es ese, ¿no? La película de eso va. Ah. Empecé a hablar de la película en el... En el segundo nivel. Y aparte. Ya apenas ahora. Digo todavía. La película va de eso. Así que queda una escuela. O sea. Fuera una escuela. Entra ahí. Le dice. Mira. Si existe. O no. Le dice. Mira. Entré a una. No existe otra. Obviamente lo voy a decir. Pero vaya. Es lo que pasa. Luego tienen que llevarla a la universidad. Para verla. Hablar con el decano. Es que empiezan a... A armar problemas. Que pueden existir. Para hacer eso. Pero. Bágicamente. Pues la magia de la película. Obviamente. Todo va a ser como... Como buenas personas. A ver. La película de entretenida. Me gustó. Ya la he visto antes. Bueno. Un día. Un día llegué de compras. Me parece. Y la estaban usando la tele. No tenía nada que hacer. Y dije. La puse en mi canal. Y apareció. Apareció la película. Y dije. Pues voy a verla. Bueno. Por ver algo. No tengo nada que ver. Así que la voy a ver. ¿Y por qué estoy hablando de la película? Porque dormí tarde. Ah. Ya me acordé. Por el problema. Por el problema que tenía. Vaya. Eh. Iba a hablar de esto más. Porque se supone que iba a hablarlo más. Y lo iba a hablar más. Pero bueno. Ya acabamos de empezar. Así que ya no tengo que. Ya no tengo más que decir. Más que decir. Adiós. Así que. Sobre el problema este. Lo voy a resumir en que. No puedo dormir. Me acosté a dormir. Así que. Ayer me estaba durmiendo a la. Me acosté cuando terminé la película. A la 1 de la mañana. Alrededor de la 1 de la mañana. Acabó la película. Y a esa hora me dormí. Bueno. Me dormí. Y entre. Comillas. O sea. Me acosté a dormir. Pero. Por más que lo intenté. No puedo dormirme. De ahí me dieron. Las 2 de la mañana. Y yo seguía despierto. Y. Dije. No. No puedo. En fin. Que ahora me voy a poner a hacer cosas. Unas. Unas. Dos y media. Por si a quien tal vez lo pregunta. Me voy a poner a hacer cosas. No sé tal vez como algo. Se va. Se va. Se puede hacer la edición de esta cosa. Poner. La imagen de fondo. Que talmente. No es la gran edición. Literalmente. Con el Yoshi Island 10. No me lo ocurre mucho. Como con otros que sí. Me lo he. Trabajando más. Y. Ya como sea. En el momento. Y. En lo que se. En lo que se está realizando el video. Voy a estar. Jugando. Un rato. Viendo videos. Supongo también. A un anime tal vez. Ayer me acabé. Maggie. The Kingdom of Magic. 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 O sea. Me vi las dos. Temporadas de fin de semana. Maggie 1 y Maggie 2. El laberinto de magia. Y el reino de la magia. Y de verdad. Me gustaban bastante. Yo no sabía que me iban a gustar. Porque me habían dicho. Vela. Vela es muy buena. Es muy buena vela. Y es cierto. Me gustó bastante. Aunque. Al principio me gustaba más. De lo que me gustaba al final. Yo sé que todavía faltaba un arco más. Vaya. Alguna temporada más falta. Pero. También lo sacan. Así que. Mientras tanto. Para mí ya acabó. Entre comillas de nuevo. Porque realmente el manga no acababa. Estoy seguro de ello. Y me parece que hasta Ayoba. Bueno. El manga tiene un spin-off. Que se llama la aventura de Shippat. Que es otro personaje importante de la serie. Y lo que puedo decir. Es que este anime. Es que me gustó bastante. Me gustó bastante el anime. Como dije. Mientras pasa el tiempo. Se va viendo como el anime. Se va convirtiendo en un shonen genérico. Lo cual no me gusta mucho. O sea. Porque. No genérico en sí. Porque la historia sigue ahí. Pero. Ya no es lo mismo. La cosa cambia. Ya no es tanto. Como al principio. Se puede pelea. Tras pelea. Tras pelea. Y es algo que ya no me gusta tanto. También los shonen. Veo mucho shonen. Pero la verdad es que. Los shonen no me gustan mucho. Porque siempre pueden ser. De trama simple. Me gustan los shonen. Me gustan más los animes. Que tienen una trama. Enredada. Tal vez no enredada. Pero. Complicada. Compleja mejor dicho. Es la trama correcta. Y otro anime que puedo decir. Es que. Justamente hoy. Hace unas horas. Me vi el capítulo 12. El tercero capítulo. No es el último. Es el semifinal. El semifinal. El semifinal. ¿Cómo se dice? El penúltimo. Bueno. El anterior. El último. El penúltimo. Me parece que se dice. El penúltimo. Capítulo 12 de Glassby. Una serie que empezó muy bien. Desde mi punto de vista. No sé por qué está hablando de anime. Realmente. Pero bueno. Nada más para terminar. Quiero darle estos detalles. Es una serie. Es una serie que. La empecé a ver desde el principio. Me gustó. Moderadamente. Es decir. No me. No me disgustaba verla. Pero tampoco me encantaba verla. Como por otras. Como por otras. Como por. Yo también. Ocho de calificación. Le sacé al principio. Tendrían la trama. Eh. Que podría llegar a ser bastante. Basta buena. Pues alguien. Ah au o se a alguien. Se lo pregunta. Glassdy. Son así de. Tipo. claves of life. Pero en el cual. La protagonista. Y el. Protagonista. Que son. Unos personaje. Que se encuentran de repente. En el. Ehhh. Se. Como. De repente. Aunque el equipo. Parece. La busca. ya que la encuentra le dice que también puede ver lo que ella ve y es que ella a veces ve como ilusiones de cosas que no sabe que son y este tipo le dice que son fragmentos del futuro que son cosas que van a pasar en un futuro y que él también las puede ver y las puede escuchar pero que las ve más cuando las ponga con ella y como dije hace un momento la trama es esa ese es el principio del futuro el equipo puede ver también el tipo que él puede escuchar además es algo que puede llegar a ser bastante grande algo bastante interesante bueno si se aprovecha bien pero no se hace no pasa eso en ese momento no sabe decirles quién no sabe decir quién qué estudio la manejó ni qué director tiene pero puedo decir que la trama empezó bien tenía algunos problemas desde el principio por ejemplo el protagonista era muy misterioso pero una cosa es ser misterioso y otra cosa es lo que es lo que es él es misterioso hasta para decir su nombre prácticamente o sea no literalmente pero prácticamente es misterioso hasta que no sabes ni siquiera nada de él pero hasta ahí se pasó con el misterio que le dieron a ese protagonista cuando realmente era esos niños son niños así que realmente el misterio no debe ser tan grande me parece a mí y eso me parece un punto negativo pero aún así se le perdona eso vale, no había perdonado como dije, la trama daba para mucho, podía ser bastante buena si se sabía aprovechar bien si se sabía desarrollar bien pero no fue así si alguien no la ha visto no se preocupen, no voy a hacer spoilers pero si alguien la está viendo y opina diferente pero no está todo mal este es mi punto de vista pero yo siento que es así la serie empezó bastante bien es una idea es una idea buena que puede llegar a ser algo grande pero quien sea quien esté a cargo de esto, el director, el guionista, no sé quien sea yo no puedo decir el nombre porque no me lo sé de memoria pero quien esté a cargo de como se manejó la serie no hizo bien el trabajo porque se maneja mal la serie, la serie no avanza en el tema el tema se vuelve ese, los fragmentos del futuro, te dicen esa es la trama, hay fragmentos del futuro, hay gente, ustedes dos que ven el futuro, que ven las opciones del futuro esta es la trama, y casi en el siguiente capitulo hablan que el tipo se le declaró la tipa, que el otro tipo se le declaró la tipa, que la tipa está en el hospital y de repente los fragmentos del futuro pasan a ser algo secundario, algo que no importa, llegan a aparecer capítulos en los que ni siquiera se mencionan los fragmentos del futuro y te preguntas, entonces, esto no importaba o que, ahora le importa que la tipa este está jugando con los dos, que y llega a ser, llega a ser así, un punto en el que la trama no avanza, o sea, los personajes pueden avanzar entre ellos respecto a la protagonista, esa es tonta, de plano es tonta, la tipica protagonista mueve tonta, que no entiende nada a lo que pasa a su alrededor hasta que se lo dicen con las palabras, ya saben, ustedes saben a que me refiero y, pero la trama importante, lo que realmente nos importa, a mi no me importa que si la tipa está enamorada de este, o está enamorada del otro, o si es Yuri a mi no me interesa eso, lo que me interesa en la trama, es lo que me presentas al principio, que es los fragmentos del futuro que pasa con eso, porque de repente perdieron la importancia, y me lo mencionas todo, cada dos capítulos, o cada dos episodios eso a mi me parece un punto negativo de la serie, y ya lo que pasa al final, no voy a decirlo, pero también me parece muy malo llega a ser un punto en el que, o sea, no voy a, me voy a espoyar, pero voy a decir que, tratan de hacerlo muy complejo, muy profundo como dije en el video, tratan de hacer la trama deep, muy deep, pero no, no funciona eso, o sea que, intentan meter intriga con este capítulo que acabo de ver, entonces, y tiene la mente de intriga, pero no, no funciona, se vuelve tonto y absurdo, se vuelve tonto y absurdo en lugar de decir, misterioso e intrigante, y llega a un mundo que dices, ¿en serio? es que padre, ¿no? y ya no puedes hacer más nada que, o ver el último capítulo, que ya llegaste hasta aquí te falta un capítulo para acabarla y no puedes dropearla a este nivel y dices, pues, me voy a abrir el último capítulo ya por verla, ya para saber cómo termina, para ponerla en mi lista de completadas y no ponerla en mi lista de completadas ya no puedes hacer nada, porque ya viste tanto que dices, pues, ya la voy a seguir viendo, ya perdí tres horas viendo el ámbito, voy a perder otras tres ya la empecé no es como modos series que lleguen a poder dropear a tiempo nivel 4, capítulo 4, capítulo 5 hubo otros que quiso dropear y que a la final no hay, ¿eh? para que no te hayan ido escribiendo, pero por ejemplo, ya volví que luego ves esa serie que yo vi yo vi porque lo estaban, pues, lo estaban dando, lo estaban dando, lo estaban dando, no, no lo estaban asumiendo a su precio y dije, pues, ya quedan, me la voy a descargar y el canal, es un asco, es decir, cada capítulo le bajaba, cada episodio, perdón cada episodio le bajaba un punto digo, es que no, no puede ser así ¿cómo puede ser posible que cada, cada, cada episodio que veía era un punto menos que le tenía que dar? yo creo que un punto que yo no podía bajar de más puntos, ya estaba, ya estaba en uno, no puedo bajar de más, ¿qué hago? y dije, la voy a dropear, pero ya estaba, ya, 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 ya estaba en el capítulo 7, 6, cuando llegué al, cuando ya llegó al nivel, al nivel, al nivel, de, 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 de sanidad y dije, quedan, quedan 4 capítulos y son de 15 minutos cada uno, se critican, ya que me la trago es una, es una mala serie, ahí fue como, ah, desde ahí puse mi regla de, si acuerdas, si acuerdas serie baja a 4, de, 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 de puntos de puntaje, de puntuación, la dropeo, insta-drop, no me importa cuál sea, el classic que está en 5, así que es algo, pero bueno, en fin, ya me agregue mucho con esto yo, nada más quería decir lo de Maggie, que hay que tener que ver, y me parece una serie muy buena, tiene sus tramas, tiene sus problemas también, obviamente todas, todas las series tienen problemas, no hay ninguna obra maestra, no llora, no me acuerdo, no me he encontrado con ninguna obra maestra sí con muchas que rozan la obra maestra, pero, por ejemplo, Staingate, es una serie que es muy buena, muy compleja, muy todo lo que quieras, pero también llega a ser, llega a ser me hace puntos negativos, toda serie tiene puntos negativos, toda, porque es subjetivo, esto, 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 esto obviamente, todo, todo esto es subjetivo porque uno quiere ser objetivo con la, con la serie, con la trama, con todo, pero no puede ser, no, porque hay cosas que a la gente no le gusta y que a la otra gente sí le gusta por ejemplo, aquí, yo creo que la, la vi, la terminé de ver, y también hoy, me vi la OVA, en especiales de Rápido Vecido, que es una poquita de por vista, pero la historia es muy bien, se me hace, a mí, no mala serie, pero me parece una serie tonta, realmente la serie es totalmente, la serie es totalmente, la serie es tonta, que no, que no son de comedia, no me gustan a mí porque la, 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 la historia es tonta, el dibujo, no, no es muy espectacular, y bueno, la OVA, la OVA es buena, hasta cierto punto así que, es más subjetivo que nada, así que, bueno, por ahora, yo todavía no me he encontrado con ninguna obra maestra, y he visto muchos ánimas, o tantos, tengo dos cifres datos en la cuenta con la propia práctica, que no sea que ustedes saben más. Pero bueno, como diciendo, el punto es que, por ahora no se ha encontrado con ninguna obra maestra, y he visto muchos de las la tala de Mahou Shoujo, Mahou Shoujo, Madokuma y tal, a vivir las películas, ha sido menos la misma, no se llega a ver a ti a poco a la regla de la lagada, igual no importa mucho que a vivir las películas es lo mismo, hace un tiempo voy a repetirlo uno y es lo mismo, tal cual es lo mismo, por ejemplo, Stain's Gate, como dije antes ya me la vi, The Nod, The Nod, The Beast, y The Nod, 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 pero todas, todas, no, si han alcanzado el 10, les pongo el 10 a muchas, pero realmente yo sé que no, no, no tienen un 10, o sea, no tienen 100 puntos, tienen 98, 97, sube 10, pero realmente yo sé que siempre tienen algún error, algunos siempre tienen algún error, porque como dije antes, no hay, no hay perfección, no hay, no existe la obra maestra, algo no te va a gustar, ya sea los, la obra maestra, que este personal, que no es mujer, es hombre, es hombre, es así lo único, que parece mujer, pero es hombre y que al final se moviste mujer, así que bueno, ya me hable mucho, ya llevo disfruto de anime, así que voy a traillarme, este fue el episodio número 5 de Yoshi Island 10, se llama como le puse en el nombre del jugo, un jugón que de barco pirata, porque se llama la torre, torre, y espero que les haya gustado, como entendido por lo menos lo que estaba diciendo, porque el juego no se usa muy bueno, la verdad es que está muy complicado, de muy interesante, de muy imprimido, pero, eh, bueno, yo soy un asco jugando, así que aún se lleve terminando me pegar, y raleándome con los enemigos, porque no se mueven, no se mueven antes de tiempo, los aplasto, y realmente los aplasto, porque el juego dice que no los aplaste, y me golpean, así que, espero que se ha pasado de una, una, unos 5 minutos a menos, aquí jugando, aquí viéndome, hablan como tonto, y jugar, y jugar peor aún, así que, espero veros en el siguiente episodio de Yoshi Island 10, en la siguiente semana, y mañana, con el capítulo, con el episodio 2 de Castlevania, aria of sorrow, fuera de web más, espero que les haya gustado, y hasta la próxima, coman frutas y verduras, bueno, todo frutas que quieren presentar, frutas yo me mando.